Vamos ahora a hablar de otra final, pero de fútbol, porque esta tarde en Basilea, en Suiza, Suiza se estará jugando la final de la Europa League, la que antes era la Copa UEFA entre Liverpool y el Sevilla. Señor director, cuando quiera subimos el volumen, porque el video está espectacular. La verdad que se enfrentan dos equipos que hicieron una muy buena campaña. Este Sevilla, que sigue, sigue teniendo finales de Europa, esta vez, como siempre, de la Europa League. En los palmarés, Sevilla ha logrado cuatro títulos, 2006, 2007, 2014 y 2015. Es impresionante la presencia del equipo español en este torneo europeo. Sevilla ganó su primer trofeo cuando el torneo se nominó Copa UEFA, con una goleada por 4-0 en la final de 12, en el 2006, ante el Middlesbrough inglés. En el caso de Liverpool, ha logrado tres títulos el cuadro Londinense, un partido que promete, reiteramos, a la 1 y 30 de la tarde.